Los juegos y los cálculos políticos en la geopolítica actual, en la carrera hegemónica actual, no terminan y por el contrario, se toman nuevas iniciativas que antes eran impensadas, como por ejemplo la última acción de Rusia, el cual ha decidido renunciar al dólar y se flexibiliza para exportar armas pese a las sanciones norteamericanas. Pero esta no es la única estrategia del Kremlin con respecto a la zona de influencia de Estados Unidos y en este intento nuevamente de darle un duro golpe a la moneda norteamericana. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Dejar de usar los dólares de las transacciones y aplicar un enfoque individual para cada cliente, así son las principales contramedidas rusas ante las sanciones de Occidente, según declaró el director del Servicio Federal de Cooperación Técnica Militar, Dmitry Shugaev. Las contramedidas rusas ante las sanciones consisten en aplicar un enfoque individual para cada cliente, ofrecer condiciones atractivas a la hora de firmar contratos, corregir las formas de pago y proponer esquemas más flexibles para ellos, renunciar al dólar y usar otras divisas, incluidas, por supuesto, las nacionales. Fue lo que afirmó en el Salón Aeroespacial Max. Shugaev recalcó que, a medida y a diferencia de los países occidentales, Rusia no pone a sus socios condiciones políticas para la cooperación militar y técnica. Y es que Rusia es un socio fiable que ofrece técnica de calidad por un precio real, es lo que afirmó Shugaev. Agrego que por eso, en el mercado internacional de armas, se mantiene una demanda estable de productos rusos de uso militar. En los últimos años, Rusia, que se mantiene en el segundo puesto en las exportaciones de armas después de Estados Unidos, exporta armas por un promedio anual de unos 15 mil millones de dólares y tiene una cartera de pedidos de 50 mil millones de dólares. A la vez, los volúmenes estadounidenses son considerablemente mayores. Por ejemplo, en el 2020, las exportaciones de armas de Washington ascendieron a 175 mil millones de dólares. Evidentemente, esta es una carrera desigual, pero sin embargo, Rusia no ha perdido el norte y más bien ha logrado salir adelante pese a las sanciones de Occidente, algo que es un ejemplo incluso para otros países y sirve, por qué no decirlo. De influencia en la zona, como por ejemplo, lo que es el caso de Irán y de los países de Oriente Medio que ven con agrado lo que Rusia logró o lo que Rusia ha conseguido. Recordemos que en la larga fila de sanciones también han sido objetivo Venezuela y Cuba, esta última siendo protagonista de innumerables sanciones, acciones en contra de su economía y últimamente de la movilización social dentro del país. Pero esta no es la única medida por la cual Rusia está preparada y no solamente en el tema económico, también en el tema de su seguridad. Y es que la presidencia y el gobierno de Rusia utilizan un sistema de comunicaciones con un alto nivel de protección, por lo que no necesitan adoptar medidas de seguridad adicionales frente a programas espías como Pegasus. Según afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, esta declaración se da en el marco del escándalo que sacude a Occidente con respecto al espionaje masivo que se dio mediante Pegasus, un programa israelí que estuvo al servicio sobre todo de países de Occidente y que sirvió para espiar incluso a los aliados del propio Estados Unidos. Y es que para Peskov en general, el jefe del estado, el gabinete de ministros, la administración del presidente y otros organismos utilizan un sistema especial de comunicaciones gubernamentales que cuenta con una fuerte protección. Es lo que afirmó Peskov. Subrayó que se toman constantemente medidas para blindar la seguridad de estas comunicaciones, por lo que no hay necesidad de refuerzos adicionales. El 18 de julio, una investigación realizada por 17 medios de comunicación, entre ellos franceses, con colaboración de las ONG Forbidden Stories y Amnistía Internacional, hizo pública la información sobre el programa espía israelí Pegasus. Según esta investigación, esa herramienta fue utilizada por los gobiernos de al menos 11 países, entre ellos Arabia Saudí, Azerbaiyán, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, la India, Kazajistán, Marruecos, México, Ruanda y Togo. La lista publicada por los autores de la pesquisa contiene más de 50.000 números de teléfono que han sido identificados como de personas de interés por clientes de la compañía israelí NSO. La investigación ha logrado identificar a un millar de supuestas víctimas del programa Pegasus, incluidos jefes de Estado, activistas y periodistas. En particular, entre los posibles objetivos de espionaje a través de Pegasus podría figurar el presidente francés Emmanuel Macron. Según el diario Limont, en el 2019, los números de teléfono de Macron y del entonces primer ministro Eduard Philipp, así como de otros 14 miembros del Ejecutivo Galo, fueron seleccionados para vigilancia mediante el programa de espionaje por los servicios secretos marroquíes. Pero sin embargo, de la parte de Occidente no hay ni siquiera un pronunciamiento, ni siquiera se habla de sanciones a Israel, por lo que evidentemente ha sucedido. De lo que sí se habla, aunque irónicamente, es que el Departamento de Comercio de Estados Unidos ha incorporado a seis entidades rusas a su lista negra. El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció que impondrá restricciones comerciales contra seis entidades previamente identificadas como contrarias a la seguridad nacional o los intereses de la política exterior del país norteamericano. Estas seis entidades han sido señaladas por el gobierno de Estados Unidos por actuar supuestamente en contra de la seguridad nacional o contra los intereses de la política exterior. Y se están agregando, de conformidad con la famosa Orden Ejecutiva 14.024, en la lista de bloqueos de propiedad con respecto a actividades extranjeras nocivas específicas del gobierno de la Federación de Rusia, emitida el 15 de abril del 2021, según dijo el Departamento de Comercio. El panorama es complicado si tomamos en cuenta que las relaciones entre las principales potencias de Occidente con Rusia han ido en declive incluso ante la mirada atenta de la prensa y una supuesta intención de lavarse la cara frente a Occidente, de lavarse la cara frente a los medios de comunicación en la que Estados Unidos supuestamente estaba intentando acercarse a Rusia, pero sin embargo, nada más alejado de la realidad. Las sanciones, los ataques y sobre todo mandarle buques de guerra a aguas de Rusia no han frenado. Ante este panorama, ¿qué opinas tú? ¿Estamos ante una división sin retorno? ¿Por qué Rusia ha llegado a renunciar completamente al dólar y aún así sigue manteniendo su existencia sin ningún inconveniente? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.